de bomberos voluntarios, es Marco Antonio Ramos Galvez, nos amplía la información, el periodista del pueblo desde la sede Bomberil. Así que, adelante, qué momento tan fuerte para todos sus compañeros que durante años estuvieron trabajando en esta sede. Adelante, Marvin. Gracias, compañeros, amigos televidentes, en este momento, a la estación central, arriba, el cuerpo del segundo comandante de bomberos voluntarios, Marco Antonio Ramos Galvez. Usted lo lleva en su pantalla, agentes quienes le rinden el homenaje, el último adiós a este comandante que por años se mantuvo al cargo de esta institución. Como usted lo lleva, entre aplausos, lágrimas, sentimientos encontrados, diferentes elementos de este benemérito cuerpo de bomberos voluntarios se acercaron de las diferentes estaciones para poder llevarles a ustedes en este momento, este último adiós, este homenaje póstumo a también familiares en este momento, los altos mandos de este cuerpo bomberil se encuentran en este momento. Escuchemos parte de la llegada que le están haciendo en este momento, como usted lo puede llevar en su patada. Airo Morales está con nosotros para que nos cuente de quién se trata de este comandante que le están dando el último adiós. Asián Marvin es el segundo comandante de bomberos voluntarios que fuimos en el puesto durante 33 años, elemento activo de la guardia voluntaria permanente por más de 60 años activando de bomberos voluntarios. Lastimosamente el día viernes dan la noticia el día sábado dan la noticia del fallecimiento del licenciado y mayor Marco Antonio Ramos Galvez. Ya, y familiares y todos los bomberos de diferentes estaciones han llegado para el último adiós. Así es, aquí hay familiares de él, hay compañías que han viajado por horas para estar dándole honores al fénetro del mayor, el cual estará siendo honrado en la estación central Rodrigo González Alléndez. Posteriormente se partirá de aquí hacia el cementerio. Todas las unidades lo van a acompañar hasta el último momento. Gracias, ya escucharon ustedes parte de la información y de quién se trata del segundo comandante de bomberos voluntarios con estas imágenes, con estos sentimientos encontrados por parte de diferentes elementos oficiales acá y entre familiares. Nosotros despedimos esta cobertura desde este punto, desde la sede central de bomberos voluntarios, el último adiós a Marco Antonio Ramos Galvez, segundo comandante de bomberos voluntarios. Fernando Hernández en cámara, yo soy Marvin García.